Las tiendas de Iconza en Quintana Rooz están convirtiendo en una opción para las familias de escasos recursos, ya que pueden adquirir productos de la canasta básica con un ahorro de hasta el 30%, aseguró su directora Mónica Gómez. Por ejemplo, tenemos un kilo de fricol que a nosotros cuesta 18 pesos, que por fuera te viene costando 38 o 40 pesos, y así nuestra canasta básica. Una gran mayoría de personas llegan a nuestras tiendas precisamente por el costo. El kilo de maíz nosotros, por ejemplo, lo tenemos en 7.50 y fuera está hasta en 16 pesos el kilo. Refirió que en Quintana Rooz cuentan con seis unidades móviles para llegar a las comunidades más alejadas, además de que las 389 tiendas de Iconza están abiertas al público en general. Señaló que además de productos de la canasta básica, también venden artículos para la limpieza. Indicó que tanto maíz como frijoles y arroz a granel son los que tienen más demanda, ya que sus precios en ocasiones están hasta un 50% menos que en almacenes comerciales. Para Notivision, Marta Torrero Ortega.